Gracias Presidente, un saludo a usted, Pleno y todas las personas que nos acompañan en el recinto. Mi solicitud es para tratamiento sobre tabla de dos expedientes, la D-659-72-24 de mi autoría y la D-66-012-24 de autoría de la diputada Mabel Cáceres. Ambos se refieren al mismo tema. Para declarar de interés provincial el primer encuentro internacional de Real Estate, construcción y arquitectura a realizarse en el catamarán de Misión Paraná de la Ciudad de Posadas, el día 4 de octubre de 2024 a las 17 horas. Este evento es organizado por el nuevo Misiones, UNAGE, la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios, una asociación nacional que nuclea a más de 400 líderes empresariales de nuestro país y que actualmente cuentan con 8 nodos en todo el país y sus empresarios generan más de 25.000 puestos de trabajo de manera directa. La ciudad de Posadas en estos últimos años se muestra como una de las capitales que más ha crecido en toda la Argentina, donde el desarrollo inmobiliario, la construcción, el diseño, su paisaje, su urbanismo, su magnífica costanera, su ubicación estratégica, la cercanía de Brasil y Paraguay, hace que la ciudad se presente como un punto de interés para las empresas e inversores que buscan extender sus horizontes. Es por ello que este encuentro busca no sólo fomentar el turismo, sino también promover la inversión en la región, teniendo a Posadas como corazón del Mercosur. Entendiendo a la región como un centro de grandes oportunidades de inversores orientadas al desarrollo inmobiliario. Este gran evento le hará a protagonistas del sector inmobiliario la construcción y el diseño de cada uno de estos países o para dar a conocer las expectativas para el año 2025 y además acercar experiencias vividas por sus propios desarrollos. A nivel local estarán presentes Silvana Ratti, Silvana Ratti Sociedad Anónima, la empresa, Daniela Cortes Solaris Bienes Raíces y el ingeniero Gianfranco Copavianco, gerente de producción Oromisa. A nivel nacional, Iván Ginevili, presidente de la Cámara Immobiliar Argentina y CEO de NB Grow y Federico Ebrero, CEO de Cil Rey State y desarrollador de Villa Ángela en Posadas. Como desarrollos en distintas provincias y ciudades del país. Por su parte Brasil, representado por Ricardo Zanela, fundador y director creativo de SAF Emprendimientos. Y Paraguay por Kevin Bemblin, arquitecto y CEO de Civis Desarrollos Inmobiliario. La jornada será el atardecer del exclusivo catamarán de Misión Paraná. Se navegará por el río Paraná, mientras cada uno de los disertantes contará su experiencia personal y profesional a la hora de construir, diseñar y comercializar propiedades en la región. Esta es una importante oportunidad para facilitar un entorno de aprendizaje y contención de evolución en el desarrollo de la provincia. Por todo esto, solicito el acompañamiento de mis pares. Gracias. En consideración. Aprobado. Tiene la palabra el diputado.